Gracias, diputada presidenta. En las sociedades del siglo XXI la seguridad se ha colocado como una de las principales preocupaciones y demandas ciudadanas, lo mismo a nivel personal que en el ámbito político. Desde una perspectiva nacional o bien desde el ámbito internacional, la seguridad sigue siendo un tema pendiente en las agendas de todos los estados. Para nadie es desconocido que hoy nuestro país y sin excepción nuestro estado atraviesa por una crisis genérica de inseguridad generada por múltiples factores, frente a lo cual el estado debe plantearse nuevas estrategias que permitan asegurar el desarrollo y el bien común de sus gobernados. Debemos reconocer que se nos está encontrando frente a una enorme tarea que representan los desafíos importantes por cumplirlos. En cualquier estado de derecho, la función policial tiene un amplio campo de acción en el tema de la seguridad. Las estrategias y las vías que cada gobierno implementa respecto a sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen una repercusión directa, ya sea positiva o negativa, en la seguridad de todos los ciudadanos. Por ello, previo al análisis concreto de la función policial, se ha de entender a la seguridad pública desde la perspectiva de los derechos humanos, es decir, con un mínimo vital requiere medidas concretas para garantizar, por ello, la necesidad de incluir esta perspectiva de derechos humanos en la función policial de nuestro estado. El enfoque actual de la seguridad se relaciona con un desarrollo humano como una nueva dimensión de la seguridad pública. Está en busca de situar al ser humano como eje del desarrollo y tiene la correlación con factores como derechos humanos, lo que constituye una visión amplia que busca garantizar a las personas una vida segura, digna y libre de necesidades y de temores. Entonces, evidentemente es necesario contar con un marco normativo que permita la actuación coordinada entre las instituciones policiales, de eso siempre nos quejamos y hay que dejarlo claro en la ley, pues la experiencia nos ha mostrado que no se da tal coordinación. Se provoca un efecto contrario y es necesario contar con instrumentos legales que sean robustos y que legitimen y garanticen la eficiencia de la actuación de los agentes policiales, pues estos constituyen la base para promover la seguridad y justicia de derechos humanos en sociedades democráticas como la sociedad mexicana. Por lo anterior, celebro que el día de hoy tengamos la posibilidad de abonar a la modificación a esta ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para dotar de mejores herramientas a las fuerzas policiales, tanto estatales como municipales, para garantizar la coordinación entre estas y sin duda con esto resulta indispensable como medio que se garanticen las condiciones para el disfrute de todos los derechos que las personas tienen como depositarias de la dignidad. Por las razones expuestas, compañeras y compañeros diputados, les pido su voto a favor del presente dictamen que se nos ha dado a conocer por ser una propuesta que, créanme, abonará en mucho al desempeño de las fuerzas policiales para nuestro Estado y, en consecuencia, una mayor seguridad y bienestar para todos los aguascalienteses que dignamente representamos en este Congreso del Estado. Es cuanto, diputada presidenta.